¡Suscríbete al canal! La temporada tampoco van a ir las cosas bien para Conor Franca en el base de Luka Murcia que va a estar ocho semanas alejado de las pistas. Es una baja importante, una baja sensible para el conjunto de Situ Alonso que vuelve a la competición este fin de semana y que necesita ganar sobre todo para poner punto y final a esa racha de cinco derrotas consecutivas. Pero comenzamos por la segunda división y por esa mala pésima noticia del conjunto de Luis Carrión con la lesión de Alberto de la Bella. El lateral izquierdo que se marchaba lesionado del partido frente a las palmas y después de someterse a diferentes pruebas médicas, bueno, pues estas han confirmado que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Así que esto traducido en un tiempo de baja es toda la temporada, se va a perder lo que resta del curso en segunda división y es una baja muy importante y una baja muy sensible en el FC Cartagena. Primero porque estaba jugando de titular en ese carril zurdo y luego por la experiencia y por la veteranía que tenía Alberto de la Bella y que iba a ser importante cuando fueran pasando las semanas y la temporada comenzara a llegar a su fin, siempre y cuando el Cartagena siga en esta situación exigida y agobiada por los puestos de descenso. En cuanto a lo deportivo, pues imaginamos que el recambio es fácil, no tiene más en la plantilla, va a entrar Forniés, lo que habrá que esperar es si Luis Carrión o la dirección deportiva consideran dar de baja al lateral izquierdo y bueno, pues esa ficha aprovecharla y buscar en el mercado, sondear en el mercado si hay algo interesante para cubrir esa ausencia. No va a ser la única que tenga el Cartagena para el partido frente al Leganés del viernes, tampoco va a estar Alexey Callar, recuperan a la izorrilla y pendientes de a ver qué sucede con Rubén Cruz, con el delantero que se había trasladado estos últimos días a Sevilla, ya saben que sigue con una cuenta pendiente con la justicia, la fiscalía solicitaba una pena de prisión de nueve meses por presuntamente saltarse la orden de alejamiento de su expareja y la verdad es que cuando las cosas vienen mal, vienen mal. En ese juicio que terminaba siendo aplazado porque un conocido, un allegado de Rubén Cruz, daba positivo por coronavirus, pues ahora no se sabe si eso ha sido contacto directo o no ha sido contacto directo y va a ser la Liga la que tenga la última palabra y le deje o no le deje jugar el próximo viernes frente al Leganés, por mucho que dé negativo. Insisto que en esto la Liga es bastante tajante y ya veremos si puede estar a disposición de Luis Carrión o no puede estar a disposición de Luis Carrión el próximo viernes. Una jornada en la que el Cartagena, bueno, pues tiene que pasar página y volver a la senda de la victoria y olvidar cuanto antes la derrota frente a Las Palmas por dos goles a cero. Bueno, sí que es verdad que fue una derrota dura, pero bueno, yo creo que desconectamos rápido, hemos empezado la semana fuerte entrenando bien y ya pensando en el Leganés que es lo que viene. Sí, como tú dices es así, lo que queríamos era borrar mente lo más rápido posible, por suerte pues jugábamos viernes y no da tiempo a darle muchas vueltas y como te digo pues estamos entrenando fuerte y pensando en los tres puntos del Leganés. El Cartagena que desde que aterrizara Luis Carrión no ha tenido un calendario ni mucho menos sencillo con equipos importantes como el Sporting, como Las Palmas, como el Rayo Vallecano, estos últimos de la zona de arriba y ahora vuelve a verse las caras con un rival de los potentes de la categoría por presupuesto, por plantilla, un recién descendido que ha tenido este verano mucho dinero para hacer una plantilla de unas características y de una dimensión más cerca a la primera división que a la segunda división y que además después de cambiar de entrenador ha ganado los últimos partidos de manera consecutiva y llega en un gran momento al partido del viernes por la noche en el Cartagonova. Bueno, pues sí que es verdad que a ellos el entrenador este pues les ha venido muy bien, Garitano pues sí que es verdad que les ha inculcado algo pues que es más difícil meterles mano pero bueno, las rachas están para romperse, jugamos en casa, tenemos que hacernos fuerte de aquí y sumar los tres puntos. Bueno, pues frente al Leganés, el Cartagena que quiere recuperar el tiempo perdido, los puntos perdidos y sobre todo aprovechar que la zona de abajo está tan apretada para salir de ahí. Sí, la segunda división es que es así, ganas dos partidos te vas para arriba, pierdes dos te vas para abajo por suerte pues los resultados de este fin de la mayoría nos acompañaron y estamos un poquito igual que la jornada pasada, como te digo, centrarnos solo en el Leganés que es lo que viene y hacernos fuertes en casa. Semana corta para el Cartagena, poquito sentía para tener para preparar ese partido y sobre todo una semana salpicada por los problemas físicos y por la lesión de Alberto de la Bella. Dejamos en la segunda división y hablamos de la segunda división B donde precisamente ha cogido aire la Universidad Católica de Murcia después del triunfo de esa última jornada en ese derbi en el Artes Carrasco frente a Lorca Deportiva. Tres puntos que le han venido de maravilla a Lucán justo antes del parón para recuperar confianza. La verdad que fue bastante necesario porque, como ya te digo, veníamos, teníamos estos dos últimos partidos tuvimos buenas sensaciones, es verdad que solo conseguimos el empate y este partido ya por fin conseguimos los tres puntos que yo creo que nos hacía bastante falta para coger mucha más confianza de la que estábamos trayendo ya estas últimas semanas y yo creo que esto nos va a venir bastante bien para el parón y para el último tramo de temporada que nos queda. Una semana típica dentro de una temporada con un parón que le va a servir a equipos como el de Clano para recuperar partidos aplazados y a otros conjuntos como el universitario para planificar la recta final de esta primera fase. En cuanto vuelvan dentro de 15 días, un poquito menos de 15 días, la semana va avanzando, van a tener solo tres partidos para cerrar la primera fase y luego ya vendrá dependiendo de cómo queden clasificados la lucha por el ascenso a segunda, la lucha por el ascenso a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol lo que va a ser el curso que viene, la segunda B Pro o la segunda B Élite y bueno pues el equipo de Salmerón que tiene trabajo por delante y que tienen que seguir afinando la puntería olvidándose del último mes y medio de competición y acercándose a un comienzo de temporada que ya queda lejos pero en cuanto a sensaciones ha sido lo más destacado de la Universidad Católica de Murcia esta temporada. Un UCAN en el que durante las últimas semanas se ha hablado de la situación de Salmerón, de las dudas que podía haber en cuanto a su figura sobre todo después de los últimos resultados cosechados, dudas que han sido zanjadas de un plumazo incluso. Dice Chakartegui que dentro del vestuario ni siquiera han hablado del tema y que apenas se han enterado de si podía o no podía estar discutido el técnico de Almería. Pues la verdad que no tenía constancia de nada, lo único que sé es que el equipo íbamos todos a una, tanto el cuerpo técnico como los jugadores y estaba claro que necesitamos esa victoria no por Salmerón sino por todos en general, yo creo que tensión había por lo que nos jugábamos todos pero en ningún momento estábamos pensando que podían cesar el mixte. El UCAN que después de los tres puntos sumado frente a la Lorca Deportiva, el pinchazo del Linares se vuelve a estar a un solo punto del líder, hay que estar pendiente de lo que pase este fin de semana en el duelo entre el Yeclano y el Betis Deportivo porque el Betis Deportivo es otro de los equipos que puede estar en esa pelea por el liderato, por las tres primeras plazas, decía este mediodía en Onda Regional de Murcia, Salva Ballesta, el técnico de uno de los equipos que milita en el otro grupo, que cree que se van a disputar esas tres primeras plazas entre el UCAN, el Linares, el Córdoba y el Sevilla Atlético. Veremos si acierta o no acierta uno de los entrenadores que mira de reojo a este grupo de donde pueden salir sus posibles rivales en un futuro. Y es que, como decíamos anteriormente, se acerca la recta final de la temporada, solo quedan por disputarse tres partidos y nueve puntos en juego. Pues yo creo que recuperar las sensaciones que teníamos en la primera vuelta, de ser un equipo fuerte, intenso, compacto en defensa y cada vez que salgamos a la contra, pues hacerlo con nuestras mejores armas, a la velocidad y nada, yo creo que se hincapié en el aspecto físico, que hasta ahora yo creo que estamos bastante bien y seguir un poquito apretando todo. Yo creo que el equipo en ningún momento ha perdido la ilusión de ser primero y yo creo que se nos está poniendo bastante bien la cosa. Parecía que no terminábamos de arrancar, pero yo creo que esta victoria nos va a dar ese impulso que nos hacía falta para tirar hacia adelante. Veremos si le da ese impulso, lo que también va a ganar el UCAN y Salmerón son días para la recuperación de estos dos hombres, de Viti, de Rafa de Vicente y también de Adri León. En este caso, Adri León parece que es el más cercano a reaparecer, pero tiene unas molestias que no terminan de remitir. Y en el caso de Viti, Rafa de Vicente, una recuperación más pausada, sobre todo en el caso del capitán, del malagueño, de Rafa de Vicente, al que todavía le queda una o dos semanas hasta que vuelva a estar disponible a las órdenes de José María Salmerón. Hablamos ahora del Real Murcia, equipo al que también le va a venir de maravilla estas dos semanas en las que no va a competir, sobre todo, y después del cambio de entrenador. Loreto que aterrizaba deprisa y corriendo, que solventaba la primera papeleta con un triunfo. Más sensaciones y del juego, sobre todo en la segunda mitad, lo importante es que el conjunto grana sumó los tres puntos y se vuelve a enganchar a la pelea, como mínimo, pelear por esa última plaza de los tres de arriba. Ya veremos si le da tiempo a algo más. Y por ahí va a tener, como digo, tiempo suficiente, Loreto, para entrenar, para intentar inculcar, para que los jugadores aprendan o tomen nota del sistema que quiere emplear los automatismos y todo ese tipo de cosas que quieren los entrenadores de sus equipos. Un Real Murcia donde quizás en el centro del campo está destacando, en una temporada en la que ha ido de menos a más, un murciano avenza que regresaba al Real Murcia esta temporada, este verano. Y como digo, primero con Adrián. Y ahora con Loreto tiene pinta de que va a ser importante. Me agradecido de la espera que han tenido aquí y por darme esta oportunidad de jugar en casa, de estar junto con mi familia y obviamente yo la oportunidad no la estoy dejando escapar y estoy dándolo todo por el Real Murcia, vamos. Pues bien, las sensaciones son que podemos todavía dar más. Quedan poco, quedan tres finales y vamos a aprovecharlas. Pues con muchas ganas puede pasar de todo. Nuestra intención es llegar vivo a la última jornada y que se decida todo ahí. Si es que va a estar todo muy ajustado y seguro que vamos a tener opciones. Declaraciones que hacía Benza para el canal oficial de YouTube del club en una jornada donde han descansado. Mañana se volverán a poner manos a la obra para preparar esa vuelta a la competición este fin de semana, este fin de semana no, el que viene. Al igual que el Lorca Deportiva que tampoco compite y el único que va a tener partido este sábado es el Yeclano que tiene dos encuentros aplazados frente precisamente al Betis Deportivo que va a recuperar el sábado y luego tendrá otro frente al Lorca Deportiva frente al conjunto de la artesa de Carrasco. Ni que decir, tiene que estos seis puntos van a marcar la temporada para el cuadro de Sandroni. De sumar los seis podría pensar en salvarse de manera directa, de no sumar los seis la situación se pone muy, muy complicada y tendrían que aferrarse a ese playoff por no descender y por no perder la categoría. Dejamos el fútbol, entre comillas, el fútbol masculino porque hablamos de fútbol femenino. Venimos de comentar la última hora de varios equipos de la región, Cartagena, sobre todo Ucán, que persigue esta hora temporal que viene una categoría por encima. Bueno, pues a día de hoy el único club que puede presumir de la región de Murcia en estos momentos que ya tiene ese playoff asegurado es el de Pozo Alhama Féminas. Conjunto que milita en la segunda división del fútbol nacional y que la temporada pasada ya hizo un gran año en su debut en esta categoría y que este año vuelve a estar a la altura de los mejores. Con un proyecto más humilde que otros equipos de la categoría en cuanto a presupuesto, ha vuelto a hacer o está volviendo a hacer historia. Y es que a falta de dos jornadas para que termine la primera fase y ya está clasificado entre los cuatro primeros de su grupo y se van a jugar el ascenso a la primera división al reto Iberdrola frente a los otros cuatro del otro grupo. Un equipo entrenado por Randri García con el que hablábamos esta mañana y con el que comentábamos la importancia, la satisfacción del trabajo bien hecho y de esa clasificación para jugar por estar la temporada que viene en lo más alto del fútbol nacional. Pues sí, la verdad es que sabíamos que esta opción podía existir, se enfrentaban tercero contra quinto, el tercero también tenía que certificar su clasificación que era Albacete, bueno, ganó el partido cómodamente, pues nada, intentar estos dos partidos ganarlos para llegar con los máximos puntos posibles a la siguiente fase y la verdad es que muy contentos porque era el objetivo que nos habíamos fijado al principio de temporada, estar en esos ocho elegidos y también pues eludir el descenso porque ya hemos salvado la categoría que creo que para nosotros como club es muy importante. El Alhama Féminas que conseguía lasificarse después de no jugar en la última jornada pero de ver cómo su más inmediato rival Levante perdía frente al Albacete además con goleada. Restan dos partidos por delante hasta que termine esta primera fase, ya está clasificado matemáticamente, pero al igual que pasa en la segunda división B, si hablamos de lo masculino, del Murcia, del Ucan, del Yeclano, se tienen en cuenta los puntos que suman cada uno de los equipos para la siguiente ronda. Así que son dos partidos que no se van a tirar ni mucho menos a la basura frente a los dos últimos clasificados de su grupo y dos encuentros en los que tiene todavía que seguir afinando y seguir preparando ese play-off de ascenso a la primera división. Son equipos que la temporada pasada estaban con nosotros, este año pues también debido a las circunstancias los partidos prácticamente son todos televisados y tenemos bastante controlado a los rivales que nos van a tocar en segunda fase. Rivales muy complicados, algunos de ellos que están hechos para... su plantilla está confeccionada para el ascenso como es en el caso del Granada o Pozalbense, sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos siempre la gana en la ilusión de mejorarnos año tras año y esa es la línea en la que vamos a trabajar. Un cuadro, el de Randri, que veía como el pasado verano, después de la gran temporada que hicieron en su debut en esta categoría, bueno, pues otros equipos con un músculo mayor en lo económico, tendía sus redes sobre la plantilla del cuadro alameño y algunas de sus jugadoras se marchaban, entre otras su delantera. Bueno, pues este pasado mercado de invierno, el club se reforzaba con un par de fichajes, pensando precisamente en intentar acometer este objetivo que ahora ya han logrado el de estar entre las cuatro primeras y poder jugar de tú a tú con los otros cuatro equipos del otro grupo para estar la temporada que viene en una categoría superior. Nacionalidades, rusa y japonesa, y de momento la verdad es que las jugadoras le están dando un gran rendimiento al Pozo Alhama Feminas. Concretamente, estas dos últimas incorporaciones, que eran la japonesa Michi Goto y la rusa Marina Gikone, que está actualmente con su selección jugando partidos clasificatorios para el Mundial, nos han venido muy bien. Han sido muy importantes, que sumado a todas las jugadoras que teníamos anteriormente, han sido claves para sacar esos 10 puntos en estas últimas jornadas, los cuales nos han dado estar donde estamos, que es en la siguiente fase de ascenso, y como ya te digo, salvar la categoría, que era el principal objetivo. Muy pendientes, vamos a estar durante las próximas semanas desde el Pozo Alhama Feminas y de ese playoff que nos puede poner a nosotros y a ellos y a toda la región de Murcia la temporada, que viene con los mejores del fútbol femenino a nivel nacional. Dejamos o cambiamos de tema, ahora sí, dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto, del UCAM Murcia y de la situación complicada que vive el cuadro universitario. Para analizar con detalle todo lo que ha sucedido, que no ha sido poco durante las últimas horas, días, incluso semanas, en el equipo de Situ Alonso, nos acompaña ya y saludamos a Luis Hidalgo. Muy buenas noches, Luis. Hola, muy buenas, Manu, ¿qué tal? Lo primero de todo es preguntarte por la lesión de Conner Frank, aunque ya es mala suerte, que debute en las ventanas FIBA, que debute con la selección georgiana, que prácticamente tenía la nacionalidad, voy a conseguir la nacionalidad días antes y que en el primer partido sufre una lesión importante. Te lo tengo que leer porque, de memoria, no, me lo sé, un edema óseo con fracturas sin desplazamiento en la rodilla derecha, tiempo estimado de baja, ocho semanas. Sí, más o menos dos meses es lo que va a estar fuera el base. El gran referente que estaba teniendo Lucas Murcia en esta temporada es algo que ha posicionado para el jugador porque le iba a dar más salida de cara a los próximos mercados de traspasos o de fichajes o de cara al futuro, pero que para Lucas Murcia es un golpe tremendo porque pierde a su gran estrella, a su gran referente, en un momento clave de la temporada en el que además vienes del parón después de esas cinco derrotas consecutivas antes de que llegasen estas ventanas FIBA y Copa del Rey y te da un golpe muy fuerte al equipo que, por suerte, Alejandro Gómez se ha movido rápido para suplir esa baja, pero que, sin duda, la baja de Franca, veremos también cuando pasen esos dos meses cómo está el jugador para reincorporarse, porque echando cuentas no le volveríamos a ver mínimo hasta la jornada 33 de Liga y este año hay un par de jornadas más por esto de ser equipos impares, pero ya no va a poder sumar prácticamente a lo que queda de temporada de Lucas Murcia. Enseguida te pregunto por el sustituto de Conor Franca, pero precisamente con las lesiones de Franca y de Dileo, Lucas Murcia pierde las dos principales armas ofensivas que tenía en cuanto al perímetro. Ahí se queda un poco cojo el cuadro de Sito Alonso. Sí, sin duda. Yo creo que es el principal inconveniente de lo que ha ocurrido, que el Lucan ha perdido a sus dos mejores tiradores. Dileo, un especialista total en el lanzamiento desde la larga distancia, y Franca, que va a pesar de ser el base, el que tiene que dirigir al equipo, es el que estaba tomando más lanzamientos desde más allá del 675. Ahora Sito va a tener que cambiar un poco la forma de jugar del equipo, porque no va a tener esas amenazas desde la larga distancia, y eso también va a empujar a que jugadores como Jock o como Strawberry, que venían siendo especialistas o también jugadores que podían aportar en esa larga distancia, tengan que ser los jugadores que sumen los triples, porque ha llegado Webb, que es un jugador más completo, pero ya no tienes ese tiro exterior de Dileo. Y ahora con la llegada de Taylor, que también es un jugador muy potente en el puesto de base, pero falta ese tiro exterior de Franca. Entonces, el equipo va a tener que jugar a otra cosa que estaba jugando anteriormente, en ataque, porque en defensa ya sabemos que el equipo tiene que subir las prestaciones de las últimas semanas. Ahora hablamos del tema defensivo y escuchamos a Isabel Rojas, que ha destacado que vienen trabajando precisamente en ese aspecto del juego, en la defensa. Pero ya lo he comentado, se movía rápido el Uca Murcia, se movía rápido la figura de Alejandro Gómez y de la dirección deportiva del cuadro universitario, y en cuanto se lesionaba con el Franca, movía a ficha y firmaba a un jugador americano de 26 años, que viene de actuar en la liga israelí, como es Isaias Taylor, y que acumula 71 partidos en la NBA en dos franquicias como Ablanta y como Houston. No sé qué te parece este movimiento y qué perfil de jugador aterriza en Murcia. Es un perfil de jugador que para que los aficionados de Lucan se puedan imaginar es un perfil parecido al de Jordan Davis. Es un jugador no tan potente físicamente como el escolta de Lucan, pero que tiene más rango de lanzamiento a la hora de tirar desde la larga distancia sin ser una de sus especialidades. Va a ser un jugador completamente distinto a lo que nos estaba ofreciendo Franca en hasta el momento, pero es un jugador acostumbrado a jugar más de 30 minutos en la liga israelí, promediando por encima de los 16 puntos, siendo el undécimo anotador de la liga. Así que es un jugador que está perfectamente capacitado para asumir galón. Ahora bien, es un base que primero mira por la anotación, un perfil quizá más parecido a Buker que lo que estaba haciendo a Franca, lo que va a dejar también con mayor peso a Tomás Bellas en esa rotación de los bases que tienen que dirigir al equipo de Sinto Alonso. A mí me parece un buen fichaje, sería un gran fichaje si viniese a suplir a Rafa Luz que ha salido en estos días del equipo y no tanto a sustituir a Franca, pero me parece un añadido fantástico a lo que tiene en estos momentos el conjunto universitario. Además con el handicap siempre, Luis, de ser un rookie, de debutar en la liga endesa y que todos los jugadores no se adaptan con la misma facilidad o la misma rapidez. Claro, y que este año estaba siendo su primera temporada fuera de Estados Unidos. Él había jugado en la NBA, pero ya la última temporada había estado jugando en la liga de desarrollo y es lo que le lleva a dar el paso de jugar fuera. Ahora bien, la liga es el rally con todo el respeto del mundo, tiene sus equipos potentes, pero luego el nivel medio de la liga es inferior al nivel medio de la liga endesa. Es complicado que se trasladen sus números como hizo Franca en la liga griega a la liga endesa. Entonces, también habrá que tener un poco de paciencia, no demasiada, porque se acaba la temporada que quedan solamente dos meses, tres meses de competición, pero es un jugador que seguramente va a encontrar su sitio rápidamente igual que hizo James Webb y que en un par de semanas lo podrá recuperar al máximo nivel, que el calendario también viene muy complicado para el UCAM. Bueno, pues precisamente hoy no estaba todavía Isaias Taylor entrenando con el grupo, ha comentado Sadiel Rojas que se va a incorporar en breve, y ha comentado Sadiel Rojas, lo escuchamos durante la rueda de prensa esta mañana, que están trabajando en algo muy concreto y que si te hincapié ha hecho mucho énfasis en este tiempo de parón en un aspecto como es la defensa. Nosotros necesitamos la defensa mucho mejor, la defensa mucho mejor que la pick and roll, por ejemplo, pero pick and roll en español, pick and roll y la contraataque. Ellos en la última partida el equipo es corriendo mucho contra nosotros y mete muchos puntos fáciles en contraataque, tal vez 15 de 20 puntos al partido, y si nosotros no permite esto, se puede ganar cualquier equipo, pero lo primero es defender la pick and roll, es lo más importante, y hacer las buenas ayudas y no hacer malas ayudas de la escena, porque Pedro Martínez es el tipo que siempre pasa la bala en la esquina por la nota de triple. Así que, eso es lo que aprendimos en las últimas dos semanas, entreno mucho por una semana entera solo la defensa. No tienen todos los jugadores aquí, pero los jugadores que sigan aquí, que no van con selecciones, están todas las semanas entrenando defensa, defensa, defensa. Así que en el momento tienen muchas ganas por hacer una buena defensa por 40 minutos, no solo 20 minutos, por 40 minutos. Luis, estamos todos de acuerdo en que es quizás el aspecto del juego en el que tenía que mejorar más el equipo, lo que no sabemos es si frente a Madrid, Barça, Burgos, ¿fue error defensivo o fue porque la gasolina no le daba ya más al equipo? Claro, fue un poco de las dos cosas, parte de ese déficit físico que tenía el equipo después de haber pasado los distintos casos de COVID y no haber podido estar entrenando normalmente, pero claro, luego cuando iban pasando los partidos y seguías encajando por encima de los 90 puntos, pues ya estaba claro que el equipo, aparte de que no tuviese el mejor punto físico, necesitaba adaptarse a las cosas defensivamente, porque igual que tú durante la temporada vas evolucionando y vas teniendo mejores momentos en ataque, también los equipos empiezan a saber cómo defiendes, dónde te pueden hacer más daño y al final al equipo le va a venir bien estas semanas o le habrá venido bien estas semanas de parón como dice Sadiel para adaptarse, para mejorar defensivamente, bajar esos números de puntos que estabas recibiendo y que al final es lo que te va a llevar a conseguir los objetivos en lo que queda de temporada. Y para terminar, te pregunto por Manresa, la temporada se ha sido caprichosa, hace cuatro días que nos medimos al conjunto de Pedro Martín en el Palacio de los Deportes, un equipo muy serio, muy trabajado, que se llevó el triunfo, ahora intentar devolvérsela y rascar nosotros algo positivo ahí en tierras catalanas. Sí, una pista que nunca se ha dado demasiado bien a Lucas Murcia, pero en un equipo el de Manresano que también ha tenido la baja de Dani Pérez, que también se ha tenido que reforzar en la dirección con Frankie Ferrar y que llega del Unicaja y que ya estuvo en el Valería en Canarias, un equipo que siempre juega muy bien compartiendo el balón y jugando muy bien el pick and roll, encontrando los tiradores abiertos, un equipo muy peligroso si infravaloras la forma que quieren de jugar al baloncesto, hacer un baloncesto simple pero muy efectivo y que hace un par de semanas ya se le pudo ver en el Palacio cómo consiguieron anotar 103 puntos en aquel partido, así que para nada es un partido sencillo pero es el primero de una serie de partidos que luego el Lucan tiene Real Madrid y Lenovo Tenerife en el que me parece que este de Manresa puede ser el más asequible para sacar una victoria, así que ojalá que el conjunto de Sitalon se vuelva de las ventanas con una victoria. No sé si servirá de mucho o de nada pero Dani Pérez que nos hizo muchísimo en ese encuentro no va a estar el próximo sábado, veremos cómo se desarrolla ese encuentro. Luis, muchísimas gracias como siempre, un abrazo, cuídate. Un placer, buenas noches. Con baloncesto vamos a ir poniéndole el punto y final, recordar rápidamente que en fútbol Sala Jimi Cartagena sigue sumando internacionales, los últimos en ser citados por selección han sido Marinovic con Croacia y Avelino con Argentina. Nosotros volvemos mañana con todo el deporte a partir de las 9 de la noche. Adiós, gracias. Gracias.